Lo demás es un asunto del Perú, ya hemos dado nuestro punto de vista, sostenemos lo mismo, que fue un golpe del conservadurismo del Perú, de los mandamás del Perú, que como los conservadores de México y otros países, son clasistas, racistas y muy corruptos, porque lo que está de por medio son los intereses económicos que predominan en Perú y en México, son las élites, las oligarquías de los países, no sólo del continente americano, sino del mundo, que están acostumbrados a saquear, a robar a sus anchas y que no les importan los pueblos. Entonces, utilizan a los gobiernos como instrumentos para facilitar el saqueo, el robo. Y cuando un agente del pueblo llega por decisión del mismo pueblo al gobierno, le hacen la vida imposible. Aquí lo estamos padeciendo, pero afortunadamente la mayoría del pueblo de México está consciente y ya no quiere que siga una oligarquía saqueando a México y empobreciendo y humillando a nuestro pueblo. Ya se acabó eso y hemos iniciado una etapa nueva, con una auténtica democracia. O sea, aquí manda el pueblo, no la oligarquía, no los que se sentían los dueños de México y por eso ellos están muy molestos y se han agrupado con sus partidos, sus achichincles, sus medios de información, con sus voceros y hay toda una campaña en contra en los medios.